Comprueba fácilmente tu velocidad realizando un test desde tu app Smart Wi-Fi. Si tu dispositivo es compatible con la versión de la app, sigue estos sencillos pasos. Si es tu primera vez utilizando tu app Smart Wi-Fi, ingresa a la app Smart Wi-Fi y acepta las solicitudes de permiso. Luego selecciona el menú Mis herramientas, que aparece como tercera opción. Aparecerá el menú de tus herramientas. Allí ingresa a la opción Test de rendimiento Wi-Fi, que aparece como primera opción. Lee con atención las recomendaciones de la app para realizar de forma correcta el test y haz clic en el botón Empezar Test, que está en la parte inferior. Espera mientras tu app Smart Wi-Fi te muestra el rendimiento de la velocidad de bajada y subida en tiempo real de la red inalámbrica a la que estás conectado. Luego de saber la velocidad, podrás ver, en la pestaña Resultados, qué cosas puedes hacer como, por ejemplo, ver contenido 4K por streaming, jugar online o realizar videollamadas en alta definición. Desde la pestaña Detalle Técnico obtendrás información más detallada. En la parte inferior podrás reiniciar el test las veces que desees en el botón Reiniciar Test. Así de fácil hiciste el test de rendimiento de velocidad desde tu dispositivo de forma precisa y obteniendo las mejores recomendaciones para optimizar tu conexión Wi-Fi. ¡Nadie te da más!